Maravillosa actuación Me siento más fuerte Usaré este poder en beneficio de todos Gracias por ver el video ¿Tengo que comerme esto? ¿Tengo que comerme esto? Pues no estaba mal. Estoy de acuerdo. Al fin se había despertado el poder interior de Zelda. Asimismo, el Clan Giga, al principio acérrimo enemigo, se había convertido en aliado de los héroes. Por fin todos los pueblos de Hyrule iban a unar fuerzas para enfrentarse al cataclismo. Fue en ese momento cuando un mensaje urgente llegó a la fortaleza de Hattelia para informar de que las fuerzas ilianas estaban inmovilizadas en la meseta de los albores. Zelda se puso en camino de inmediato para prestar su ayuda. La batalla continúa. Hemos de darnos prisa. Pero, Alteza, está muy lejos. Ni aunque partiéramos... No os preocupéis. Traigo muy buenas noticias. Mirad lo que tenemos ahí. ¿La torre? He intentado acceder a la unidad central que se encuentra en el castillo desde el terminal de esta torre. ¡Y lo he conseguido! He reactivado todas las torres Sheikah. ¿A qué es, Chupichuli? ¡Chupichuli! Venga, vayamos todos hacia allí. ¿Estás segura? Cuando te teletransportes verás las mejores. ¿Y cómo lo has dicho? Si se puede saber. Bueno, he de darle las gracias a la misteriosa tecnología ancestral de ese pequeñín. Pero lo importante es que ahora podemos teletransportarnos con las tropas a cualquier torre de Hyrule cuando queramos. Partamos. Dime. Dime. ¿Qué? Dime. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inno, equipo! ¡Linc! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hot! 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 ¡Hot ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Uh! Yo me ocupo y miembros! C-Gima! Ha faltado poco ¡Gima! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Apantado poco! ¡Link! ¡Ah! ¡Así que me necesitas! ¡Link! ¡Qué mala suerte! ¡Apantado poco! ¡Apantado poco! ¡Apantado poco! ¡Apantado poco! ¡Vamos! ¡Apantado poco! ¡Apantado poco más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Revalo! Vale, vale. ¡Se acabó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡El golpe de gracia! ¡Esto es! ¡Suscríbete! 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 ¡Padre! Estás... a salvo. Ha sido gracias a esto. Esta reliquia me ha salvado la vida. ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Atrás! ¡A orden! Tu encomiable empeño por ayudar al prójimo. Ha sido... lo que me ha salvado del peligro. Estaba equivocado. Quien estaba descuidando sus responsabilidades era, en realidad, yo mismo. Perdóname. Padre... No digas eso. Tú, que siempre... te has preocupado y creído en mí por encima de todo. Hasta ahora, llevabas una pesada carga sobre los hombros y no quiero... que la sigas soportando tú solo. Zenda... me siento orgulloso. No. Todo Hyrule se enorgullece de ti. Con tu poder es posible que incluso consigas contener a Ganon. ¡Reunid a todas las tropas que queden dispersas en la llanura de Hyrule! ¡Debemos retomar el castillo de Hyrule, al lado de Zelda! ¡No! La llanura de la llanura, y por favor, ¡No! 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 ¡Qué maravilloso resultado! ¡Qué maravilloso resultado! ¡Debo esforzarme más! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El príncipe de los Zora acude a la... Ha llegado mi momento. Nosotros protegeremos Hyrule. No hay nada que temer. Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Es la hora de la verdad. ¡Chupichuli para ti! Es un alivio que todo haya ido bien. Ahora solo tenemos que aunar fuerzas y acabar con Ganon. Por fin ha llegado el momento de demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Confiamos en ti, Gran Reval. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Samoreenos nuestra venganza! ¡Démosles una buena tunda, Eyunobo! Sí, señor. ¡Vamos a ello! Nunca pensé que Ey llegaría a ser testigo de este momento. ¡A vuestra orden, Alteza! Hoy es el día en que al fin derrotaremos a Ganon. En nombre de Hyrule, debemos unirnos para defender nuestro hogar. Actuar de forma independiente solo nos llevará al fracaso. Pero juntos, usando todos nuestros poderes al unísono, somos invencibles. ¡Lo creo de verdad! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Ayude! Los Zora, los Goron, los Orni, las Gerudo e incluso el Clan Giga unieron sus fuerzas a las de los soldados ilianos para continuar la batalla. Así, todos los pueblos capaces de enfrentarse al cataclismo se reunieron en la llanura de Hyrule. Guiándolos a todos, se encontraban las bestias divinas y sus pilotos, Link blandiendo la espada destructora del mal, y Zelda, que ya había conseguido despertar su poder interior. Para aniquilar a Ganon, el cataclismo, y devolver la paz al mundo, el heterogéneo ejército inició su marcha hacia el castillo de Hyrule, bajo el mando de la princesa Zelda. Gracias. ¡CO Vu! Gracias por ver el video. 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 ¡Hah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Linc! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Al ataque! ¡Listas! ¡Saldrá bien! ¡Ahora, Link! ¡Es nuestra! ¡Oh, no! Cuando la luna se tiñe de Kermesí, el poder maligno de Ganon alcanza su genio. Salmas de monstruos que arrancan por el mundo. ¡Regresan a sus cuerpos! ¡Impliquen! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Huey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huey! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Un momento! ¡Suscríbete! 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 Una victoria en honor del asquerudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Esto sigue! ¡Corre esta bomba! ¡Todo explota! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Una victoria en honor del asquerudo! ¡Linc! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sidan! ¡Cuenta conmigo! ¡Estoy lleno de energía! ¡Veréis de lo que soy capaz! ¡Sin piedad! ¡Es la hora! ¡Debería venir! ¡Esbolla! ¡Bien! ¡La victoria es mía! ¡Me esportaré hasta el fin! ¡Link! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!